Espero que todos esos kilómetros les hayan valido la pena por ver este concierto. Cada persona que hizo un esfuerzo por comprar una entrada para estar en este concierto, mi lesión más grande del corazón es que les haya valido la pena también. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias chicas. Espero que no te lo veas siempre si tú me lo permitas. Quisiera, por favor, pedirte que encienda las luces de sus celulares. Que llenemos de luz este lugar, este teatro de Maupolicán, que hoy se nos ha quedado chiquito, que se ha quedado mucha gente afuera, que no ha quedado una entrada. Y esperemos pronto volver y llenar de muchas más estrellas este lugar. Yo no tengo como apagarte, no puedo poder apagarte. Y aquí a veces, mi hija me quedé con ganas de cantarte esta canción, así que es mi hija. Tengo como apagarte Chile, como apagarte Santiago. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!